Estas son las noticias en LT24. Presenta Angie Amaya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a LT24. Comenzó el paro de trapiches paneleros de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Los paneleros decidieron dejar de producir por dos meses la panela en el país. Capturan peligroso expendedor de droga y atracador en Soacha. El coronel Diego Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó la captura de alias Beto, un peligroso expendedor de drogas. Distrito abre convocatoria para impulsar la innovación en las Nipines, de Bogotá. La inversión total de esta iniciativa distrital alcanza los 1.412 millones de pesos. Se entregarán 10 vouchers de financiamiento o comercialización de hasta 35 millones de pesos. La gira Cosechando Ando llegó al Sumapaz, con entregas y convenios por 5.900 millones de pesos. Maquinaria, productos para el agro y beneficios para productores. Más de 3.000 funcionarios y contratistas de Cundinamarca asistieron a la presentación del Comité Operativo de Emergencias COE. El Consejo Nacional Electoral abre investigación a campaña presidencial de Gustavo Petro. Conductores de aplicaciones convocan movilizaciones para el 15 de marzo. Las ciudades que harán parte de esta movilización son Cali, Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Bogotá. Contraloría de Bogotá investiga posible detrimento patrimonial de 11.000 millones de pesos en el Movistar Arena. Ministra de Salud asegura que las EPS estarían financiando marchas contra la reforma de la salud. Soy Anja Maggi, recuerden que estas y otras noticias las pueden encontrar aquí, en la Tribuna de las Regiones y en todas nuestras plataformas digitales. Chao.